Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecido domingo para todos ustedes, queridos hermanos. Hoy estamos en el séptimo día de la novena en honor al Santo Cristo de la Grita, al Cristo del Rostro Sereno, al que hoy, como todos estos días, le colocamos a nuestra patria Venezuela a los pies de la cruz, para que Él haga su santa obra en ella. Y todos con mucha fe y con mucha devoción, le rendimos el honor al Cristo que nos mira serenamente y nos dice que confiemos en Él. Por eso, confiados y siguiendo su divina voluntad, nos ponemos todos en oración. En ese honor a Él, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Séptimo día De la novena, en honor a nuestro Santo Cristo del rostro sereno. Dichosos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 12. Jesús al ver la muchedumbre subió al monte. Allí les enseñaba. Así felices son los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices son los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices son los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices son los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices son los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices son los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices son los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así trataron los profetas. Así trataron a los profetas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Las bienaventuranzas resumen todo el Evangelio y la vida de Jesús de Nazaret. El caminar por esta ruta nos lleva con seguridad a la vida eterna. No es fácil, acordémonos de la parábola de las dos sendas. Una está llena de abrojos, de espinas y cardos, y en la otra de placeres y bienes materiales en abundancia, confort, amor a sí mismo y desprecio a los demás. Es fácil detectar el verdadero camino. Oración Señor, ya advierto que no has puesto otro camino para llegar al cielo. Ayúdanos y enséñanos a orar para descifrar lo que más te agrada y amar como amaste con muerte la cruz a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gozos al Santo Cristo Contemplad al Redentor o muerto por la humanidad. Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados. Llorad porque causáis al justo pavor. Y con humilde fervor decid, Fe, esperanza y caridad, danos Jesús por tu amor. Implorad auxilio al cielo Y disponed el corazón para que escuchéis La pasión que sufrió el justo santo del cielo. El divino Salvador, Siendo el supremo Señor Y Rey de cielos y tierra. Fe, esperanza y caridad, Danos Jesús por tu amor. De rodillas lloró en el huerto de los olivos Cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas Y el dolor que le acompañó Al más bondadoso Señor Que alivió los dolores De quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad, Danos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero Los latigazos, los gritos y humillaciones De quienes lo tomaron preso Para llevarlo hasta Anás Siendo Él, Juez, Señor y dueño de la humanidad. Fe, esperanza y caridad, Danos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos Como el mayor criminal Que lo llevaron de uno a otro tribunal. También lo abofetearon Con una gran pasión Quisieron también deshonrarlo Colocándole una corona de espinas Y una capa de púrpura Inclinándose y burlándose De nuestro gran Redentor Que dio la vida por todos Siendo manso y paciente Hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad, Danos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo Le llevaron a sudar sangre a raudales Por sus sagradas heridas Que cuando lo llevaron a Pilatos Casi no lo reconocía. Pero a pesar de todo Lo sentenció a muerte Con un mísero traidor Condenando al Santo, Al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad, Danos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte Viene luego la cruz Que llevó el crucificado Hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad Del dolor del condenado. Más bien Se horrorizaron De su gran majestad Ante tanta maña afrenta Que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad, Danos Jesús por tu amor. Llegó al Calvario por fin. Y a vista del pueblo entero Quedó desnudo el Cordero. Su faz de rosa y carmín Perdió su bello color Y su expresión de dolor Le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad, Danos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero Le acostaron los inhumanos, Le barrenaron las manos y los pies Y clavándolo con golpe fiel Le alzaron con gran furor. Quedando así el Salvador A la vista de todos. Fe, esperanza y caridad, Danos Jesús por tu amor. Su Madre María Santísima, Madre de amor y dulzura, La más pura que al cielo fascina, Al pie de la cruz se inclina, Mostrando así al pecador Que su amor es por su Hijo Y también por toda la humanidad. Fe, esperanza y caridad, Danos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero, Oh momento, Cuando tembló la tierra Con gran espanto de todos. El cielo oscureció Y un manto negro lo cubrió Y en medio de tanto estruendo Murió el Redentor Que con su muerte dio vida A la humanidad. Fe, esperanza y caridad, Danos Jesús por tu amor. Bendita y alabada sea La pasión y muerte De nuestro Redentor Y los dolores de su Santísima Madre. Amén. No me mueve mi Dios Para quererte El cielo que te tiene prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado En una cruz escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrendas Y tu muerte. Muéveme en fin tu amor. Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo, Yo te amara Y aunque no hubiera infierno, Te temiera. No me tienes que dar Porque te quiera Pues si cuanto espero no esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera. Amén. Santo Cristo del rostro sereno Hoy, en este séptimo día, Como todos los anteriores, Te seguimos clamando Por nuestro pueblo Venezuela Lo colocamos A los pies de tu santa cruz Para que tú nos mires con piedad Y misericordia Y nos des la paz que tanto deseamos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén. Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida del mundo futuro Amén Te adoramos Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Santo Cristo del rostro sereno De la grita divino pastor Nuestra senda tu luz ilumine Y al andarnos saliente el amor Peregrino de todos los siglos Peregrinos de toda región Siempre encuentran tus brazos abiertos Siempre abierto tu buen corazón Por los montes y valles andinos Mil senderos conducen aquí Estaría siempre el alma ante ti Y que la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Esté con todos nosotros Y con nuestra patria Venezuela Y que el Santo Cristo Con su mirada serena Nos acompañe por siempre Amén Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Bendiciones para todos Oración al Santo Cristo de la Grita